Vamos a hablar de los estrenos que tiene el cine, los cines del paseo. Bien, primero tenemos un estreno que es de drama, que trata de, se llama Mis Huellas a Casa, que trata de una perra que se llama Bela, que es alejada de su dueño, digamos, su querido humano, que, bueno, luego emprende un épico viaje a casa, y bueno, en este viaje suceden un montón de cosas y surgen muchas historias. Acá te mostramos el tráiler, mira. ¿Quieres un pequeño trocito de queso? ¡Sí, sí! ¡El queso es mi vida! Mi nombre es Bela y él es Lucas. Tal vez debería llevarme la casa. A lo largo de los años hacíamos todo juntos. La vida con Lucas era lo mejor. ¡Ardilla! ¡Ardilla, ardilla, ardilla! ¡Bela! Me perdí y estaba muy lejos de casa, pero tenía que volver con Lucas. Cuando la vida se pone difícil, aquellos que amamos son los que nos ayudan a salir adelante. Yo nunca iba a dejar de buscarlos. ¿Ese perro le salvó la vida? Bueno, este es uno de los estrenos. Ahora tenemos el segundo estreno que pasamos más a acción, más a thriller. Bien, estamos hablando, vuelve Liam Neeson a la pantalla grande, junto a la película Venganza, que trata, bueno, interpreta a un hombre de familia, tranquilo, que trabaja en una cabaña muy lujosa, en un complejo muy turístico. Y bueno, él y su esposa viven alejados de los turistas en una cabanita, pero bueno, su vida deja de ser tranquila, deja de ser un hombre tranquilo de familia, luego de que su hijo es asesinado por un importante narcotraficante. Acá te mostramos el tráiler de Venganza. Yo soy muy honrado de ser llamado Keyhole Citizen of the Year. Yo soy un hombre que mantiene una cifra de civilización abierta. Cuando te conduces el mismo camino día a día, es fácil pensar en la camino de la pasada. Yo fui suerte. Yo fui un buen camino antes, y quedé en el camino. ¿Mr. Coxman? ¿Qué puedo hacer para ti? Es sobre tu hijo. He died of a heroin overdose. We didn't know our own son. Kyle wasn't a druggie. Sorry, but all the parents say that. You're gonna have to say a few words. Kyle's dead. Tell me what happened. He got mixed up with some drug dealer. Viking. He likes hurting people. What is it with all these nicknames? Speedo, Viking, Eskimo. It's a gangster thing. Did you have a nickname? Wingman. Wingman. I'm gonna kill him. I love those guys. One guy could disappear. Two, who wants me dead? Three of Viking's drug dealers have disappeared. What makes you think you can kill a man? That's a crime novel. What are you doing? My job. This doesn't happen in Kiyo. It just did. Jesus, don't feel the reaper. Under the wind, the sun, or the rain. We can be like they are. Come on, baby. Don't feel the reaper. Baby, take my hand. Don't feel the reaper. Baby, I'm the man. Bueno, ahí tuvimos el segundo estreno, pero ahora vamos a mostrarle un reestreno. Bueno, vamos a hablar sobre la película Nace una estrella, esta película de drama y música que trata de Jack Mason, que es un cantante country que va en decadencia hasta que conoce a Ali, que es el personaje de Lady Gaga, que paralelamente inicia en un romance, pero Jack empuja a Ali a lanzarse como estrella, como cantante. Pero a la vez, o sea, es increíble como Lady Gaga, la actriz Lady Gaga, sube, pero en decadencia va Jack Mason, este cantante country que también tiene problemas con el alcohol. Bueno, convengamos que esta es una nueva versión de Nace una estrella y que debuta Brady Cooper como director. Bien, y también sumamos que es uno de los películas que tiene cuatro nominaciones al Oscar. Y Lady Gaga fue una revelación ahí, nada más y nada menos. Y bueno, la canción Shallow, que también fue increíble, sí, estuvo presentando. Es más, creo que en los Oscars también lo va a cantar en este domingo que va a haber la presentación. Este domingo se vienen los Oscars, Camille. Exactamente. Vamos a estar con eso, seguro. Así que seguro, la semana que vamos a estar con Luke, con premio. El lunes en mi informe completo seguramente sobre los Oscars. Así que bueno, esto tenemos como reestreno. Y después en cartelera, si les siguen interesando las otras películas, tenemos a Bethel Angel, La Última Guerrera, que es una versión cinematográfica del personaje Alita. Y la segunda película que tenemos en cartelera también es Green Book, bien, que es, bueno, un ítalo estadounidense que es conductor de un pianista bastante reconocido. Que, bueno, recorre los escenarios del año 1960 del sur de Estados Unidos. Y después tenemos, ya vamos a Feliz Día de tu Muerte, parte 2, que es la secuencia de la película del año 2017, de terror de Feliz Día de tu Muerte. Después ya pasamos a la animación y a la aventura. Estamos hablando de la tercera película de Cómo entrenar a tu Dragon 3, bien, para que puedas ir con tus hijos, con tu familia, con tu hermanito, con quien quieras. Y por último tenemos a Wifi Rall, que sigue en cartelera ya hace mucho tiempo. ¿Sigue en cartelera todavía Wifi Rall? Sí, la verdad que debe ser muy buena película. Porque hace un montón que está en cartelera esta película de animación y aventura también. Así que, bueno, esto es lo que tenemos de películas de estreno y lo que sigue en cartelera en los cines del paseo.